Chiklin, entra con todo mamá en medio El problema es que muchos están desesperando Muchos están desolotando Es la mexicana ahorita, solo la mexicana, mi mamá está tranquilo Pero ya la baja la mona si no va a fregar Es que a vos aire te falta mamá La gripe no se ve que sea ahorita, sino que aire te falta Va cuando te sientas lista avisar pues Porque la diana ya tenemos que cambiarla también Porque ella no aguanta, la gordura la tiene así Eso Norma, eso Norma Bicha, así hace, hey, marcada, marcada, marcada Aquí, aquí no le de espacio, no le de espacio No le de espacio a sacar No le de espacio, tenela ahí Neidy, Neidy, aquí, tenela Aquí, aquí, no ve que saque tranquila Bien, Norma, bien Encima, 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 que no saque Esa, ahí, ahí Atrás Una cada una, una cada una Fuera, Norma Aquí no va en la barrida en este juego No, no se vale Pero depende Digamos que si viene una, una, la pelota viene sola Pero así como ahí Si la viene manejando Así como ahí era válido o no era válido No, no era válido Porque iba, este Iba muy cerca Sí, muy cerca Es que no hombre Mexicana Que diablo está Tranquilo, tranquilo Pero es que ya no sabía Ella le pegó nomás Así por pegar Está bien Está bien No ha salido 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 Ay, Alejandra Ay, Alejandra Pero echó el gol Tranquilo No, pero no, mapa Tenemos que asegurar cinco Por lo menos Cinco al primer tiempo Esa, dormita Vaya, vaya Pégale, pégale Pégale Está bien, está bien Buen tranque Lájima que la Navy No sabe parar la pilota Pero anda jugando bien Está bueno No pégale por la oreja Mira, vos que pégale Así, en medio Pégale de donde sea Sí, ella sí Sobre ella Ahí, ahí Se entiende ¿Qué es, pues? Distancia Es que cuando es así La diana le tiene que dar distancia Pero que es tira de esquina ¿De quién? O es tira De esquina no puede ser De ella Ah, de al lado Al lado Ok, pero es que no Lo había puesto en la esquina Quítanse, quítanse, quítanse ¡Vamos, Ale! ¡Legale! Dale, ya no tiene nada En esa pata, men Marcada, marcada, marcada Marcada, marcada Bien, bien, bicha Bien, dale ¡Ay, mexicana! ¡Vamos, puta! ¡Vengale, por allá! ¡Vamos, Norma! ¡Venga, mi canadete! ¡Vamos, Norma! ¡Venga, chiquil! ¡Venga, chiquil! ¡Venga, chiquil! ¡Venga, chiquil! ¡Venga, chiquil! Yo siento que si la bicha la tirara Adentro es algo fácil Sí ¿Vas a entrar? Norma dice La mona, ahí pide la chiquil Dígale al chiquil Que la chiquil no ¡No, no, 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 no! ¡Voy! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Voy! ¡Cambio! ¡Chiquil! ¡Chiquil! ¡Cólico andaba allá! ¡Cólico! En medio, te dije ¡Vaya, mona! Vale, fíjate cómo juega la mona Y cuando entres así Y que la mona alcanza Va a entrar en vez de ella Aquí en medio Aquellas dos están ahí La mona está en medio Y estas dos están de atacante Es que entraste por la mona Porque la mona alcanzó Fue así de repente Por eso yo no tengo que Entrar a jugar fútbol Fútbol, cabrón ¡Vamos, concedentes! Claro, si vos querés pudieras Pero como no Yo no puedo ¿Por qué no querés? Por eso voy a aprender Me voy a conseguir Un novio fútbolista Para que me enseñe Me voy a conseguir es que aquí así es mano a mano que pedía cambio para que el árbitro sepa hija el cuando ahora sí lo cambio delantera bajo la mano de defensa nomás ¡Ay, es una desgraciada! ¡No me gusta, no me gusta! ¡Nady! 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 Tiene que estar atrás de ella, Neidy. Neidy, tiene que estar atrás de ella. Atrás de ella. Neidy, bajada. Neidy, 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 ¡Sarca! Vení, vení, vení. Siempre tenés que estar detrás de ella, porque si vos estás adelante, ella se te pierde y no te fijás. Otra cosa, cuando ella saque aquí, vos presionás, no dejes espacio. Hasta que te diga el árbitro que dé espacio, quítate un metro. Pero no dejes que saque porque ahí está la desventaja. Vamos, 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 ¡Sarca! Este es el partido del balón. ¿Cómo le pegó? A la pared, el balón de enojada. Ah, ya va con dos babosadas la Alejandra. Tranquila. ¡Vamos ganando, pero está bien! ¡Ya va, ya va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Allá! La mexicana es la única que tenemos. ¡Pégale! ¡Eso! Le pegó enojada la pelota, dicen. ¡Ay, no sé, la mona! ¿Qué onda, men? Otras veces con todo le pegaba a usada y hoy nada. ¿Quién? ¡La mona! ¡Eso! 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 ¡Es de분 depende doctora! ¡Eso! 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 ¡ silbio! Pero sus monas, per offen, es que ahorita no sé lo que estoy ya cuando juega con bicho y agua como un hombre y tal vez han dado calentura también eso norma eso y ahí está bien así tener atrás 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 de ella atrás de ella calmada mexicana con calma con calma a la punta hasta ahí 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 no hace nada sígala atrás de ella ahí sígala es que va a estar jugando o no pues porque se va a entrar y no va a aguantar sígala alejandra ahorita la alejandra voy a dos ventajas y a tener que entrar a marcar más con el 3 dale presionada con todo bajar subir todo bien los niños hay aquí ya por eso que lo metió pues ellos se metieron bien eso hay si no tuviéramos la norma mamá es que la norma está bien de defensa pues si van a estar aquí pareces y no salgan de todos si no vayan allá atrás ve allá no pasa la pelota casi bien norma bien bien norma bien en que la ivana solo defensa le van a jugar ay 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 vamos vamos jocelyn eso 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 que pasó que pasó ya no aguantas te di cambio pues yo no yo no yo no va a entrar en vez de la nadie esperate esperate que sí eso lo que tenemos yo no soy yo no yo no ya no no sí eso 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 de delantera ay no 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 el error hasta el segundo tiempo va a tocar lo que no hay tiempo para cambiar porque al menos que salga la mexicana puede ser el cambio me está defendiendo